Aquí estaréis seguros. Entre literatos y poetas no hay nada que temer. ¿Bien? Tranquilos. Levantad las manos. Vamos así, como en un atraco. Vamos. Bien. Señoras y señores. Mi nombre es Palermo. Y tengo dos noticias para daros. Una buena y otra mala. La mala es que el Banco de España está sufriendo un ataque. Y la buena... Es que los atacantes somos nosotros, muchachos. ¡En la luz! Letra compras. diyor. Vamos. ¡Gracias!